Vemos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 32 Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy grande muchedumbre de ganado, los cuales viendo la tierra de Hazer y de Galahad, parecióles el país lugar de ganado. Y vinieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y a Eleazar el sacerdote, y a los príncipes de la congregación, diciendo, Atarod, y Dibón, y Hazer, y Nimra, y Esbón, y Eleale, y Sabán, y Nebo, y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad, y a los hijos de Rubén, ¿Vendrán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué prevenís el ánimo de los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Que subieron hasta la arrollada de Escol, y después que vieron la tierra, preocuparon el ánimo de los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y el furor de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, que no verán los varones que subieron de Egipto de veinte años arriba, la tierra por la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Excepto Caleb, hijo de Jefone, Teneceo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y el furor de Jehová se encendió en Israel, e hizo los andar errantes cuarenta años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, trole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviéreis de en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos se llegaron a él y dijeron, Edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel, hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fuertes a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad en esta otra parte del Jordán al oriente. Entonces les respondió Moisés, Si lo hicierais así, si os apercibierais para ir delante de Jehová a la guerra, y pasareis todos vosotros armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país o juzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel. Y esta tierra será vuestra heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hicierais, he aquí habréis pecado a Jehová, y saber que os alcanzará vuestro pecado. Edificaos ciudades para vuestros niños, y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha salido de vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés diciendo, Tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados, y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galahad. Y tus siervos, armados todos de guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra, de la manera que mi Señor dice. Entonces los encomendó Moisés a Eleazar el sacerdote, y a Josué hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y díjoles Moisés, Si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasaren con vosotros el Jordán, armados todos de guerra delante de Jehová, luego que el país fuere sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galahad en posesión. Mas si no pasaren armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, Haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será de esta parte del Jordán. Así les dio Moisés a los hijos de Gad, y a los hijos de Rubén, y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Zeón, rey Amorreo, y al reino de Og, rey de Bazán, la tierra con sus ciudades y términos, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron a Dibón, y a Atarod, y a Aroer, y a Trotsofán, y a Hazer, y a Jocbá, y a Bethnimra, y a Betarán, ciudades fuertes y también majadas para ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron a Esbón, y a Eleale, y a Kiriataim, y a Nebo, y a Baalmeón, mudados los nombres, y a Sibma, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galahad, y tomáronla, y echaron al Amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio Galahad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas, y puso les por nombre, Abot Jair. Asimismo Nova fue y tomó a Kenad, y sus aldeas, y llamóle Nova, conforme a su nombre. Comentario de Mateo Henry Números capítulo 32 Versos 1 a 5. He aquí una propuesta hecha por los hijos de Rubén y Bá, que el terreno últimamente conquistado podría ser asignado a los mismos. Dos cosas comunes en el mundo podrían llevar a estas tribus que tomar esta decisión, la concupiscencia de los ojos, y la vanagloria de la vida. Había mucho mal en el principio subieron encima, consultaron a su propia conveniencia privada más que el bien público. Así, hasta la actualidad, muchos buscan sus propias cosas más de las cosas de Jesucristo, y son guiados por intereses mundanos y ventajas de tomar cortos de la Canaán celestial. Versos 6 a 15. La propuesta demostró desprecio a la tierra de Canaán, la desconfianza en la promesa del Señor, y la falta de voluntad para encontrar las dificultades y los peligros de la conquista y de la expulsión de los habitantes de esa tierra. Moisés se irritará con ellos. Se convierte en cualquiera de Israel de Dios para sentarse sin preocuparse por los problemas difíciles y peligrosas de sus hermanos, ya sea público o personal. Les recuerda las consecuencias fatales de la incredulidad y de la pusilanimidad de sus padres, cuando eran, como a sí mismos, a la espera de entrar en Canaán. Si los hombres considerados como deberían de lo que sería el fin del pecado, ellos tendrían miedo del comienzo de la misma. Versos 16 a 27. Aquí está el buen efecto de la franqueza. Moisés, al mostrar su pecado, y el peligro de que, los llevó a su deber, sin murmurar ni discusiones. Todos los hombres deben tener en cuenta los intereses de los demás, así como su propia, la ley del amor nos exige trabajo, empresa, o sufrir por los demás ya que pueda haber ocasión. Proponen que sus hombres de guerra deben ir preparados armados delante de los hijos de Israel en la tierra de Canaán, y que no volviesen hasta que acabaron la conquista de Canaán. Moisés les concede su petición, pero les advierte del peligro de romper su palabra. Si no, usted peca contra el Señor, y no solo contra sus hermanos, Dios ciertamente contar con vosotros para ello. Sé que vuestro pecado os alcanzará. Sin duda va a descubrir el pecador más pronto o más tarde. Nos preocupa ahora para encontrar nuestros pecados a cabo, para que podamos arrepentirnos de ellos, y los abandonará, para que no nos encuentren a nuestra ruina. Versos 28 a 42. En cuanto a la liquidación de estas tribus, observe, que construyeron las ciudades, es decir, las reparó. Cambiaron los nombres de ellos, probablemente eran idolatras, por lo tanto deben ser olvidados. Un espíritu de egoísmo, de buscar nuestras propias, no las cosas de Cristo, cuando cada uno debe ayudar a los demás, es tan peligroso como es habitual. Es imposible ser sinceros en la fe, sensible de la bondad de Dios, constreñido por el amor de Cristo, santificado por el poder del Espíritu Santo, y sin embargo, ser indiferente a los progresos de la religión, y el éxito espiritual de los demás, a través del amor de la facilidad, o miedo al conflicto. Que tu luz brille ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.